Venga chicos, todo el mundo para adentro, que hace aparición en escena el calvete loquito. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva contingencia bélica. Una contingencia donde se ha visto papazorro un poco implicado. Aquí, en esta boquita, le han dado a papazorro. Papazorro es de meter mucho el hocico en todos los fregados y claro, de vez en cuando, pues, le toca recibir alguna. ¿Pasa algo? No pasa nada. De hecho, aquí se celebra. ¿Nos meten zapatillas? Se celebra. ¿Por qué? Porque hoy comemos, familia. Os pongo un poco en situación. Básicamente, a raíz de la contingencia de ese enfrentamiento un poco cruento entre Corbachín y Juanfaro por el amor de Procis, Pues papazorro hizo un vídeo, una misita, hablando de lo ocurrido y es ahí donde metió el hocico un poco de más. Para el que se haya perdido capítulos anteriores, básicamente, Corbacho dejó Procis y salió un poco por la puerta de atrás. Y apareció un Juanfaro bastante salvaje para decir... Te despides en condiciones. La cosa es que Juanfaro, cansado y con ganas de enterrar esta polémica, viajó hasta Portugal para traer un vídeo o no. Una película. Una película titulada Procis, la película. Como cabía de esperar. Se fue hasta el núcleo de la empresa, hasta el corazón de Procis para arrojar un poco de claridad en esta polémica. Se ve que la relación de Juanfaro con Procis es algo más que algo laboral. Se ve cierta fidelidad y cierta gratitud por parte de Faro, del señor Faro. Algo así como gratitud por la marca que le vio nacer e impulsó, pues, hasta llegar a ser un multimillonario de la comunidad fitness. Es de bien nacido ser agradecido y Procis no se puede quejar con este fichaje. Porque no solo es una persona que le vende, sino que es una persona que se pone en modo pitbull y defiende la casa, defiende la empresa, defiende a Procis. La cosa es que en dicha película yo la estaba viendo tranquilamente y de repente me metí una zapatilla voladora que medio giré así la cabeza, pasó rozando, pero me la comí. Y la acepto. Cuidado que la voy a aceptar, ¿eh? Estaba yo ahí con las palomitas y dije, ué, que me pega. A modo de resumen, la crítica hacia Papá Zorro ha sido porque yo dejé caer que Procis es de mala calidad y esto a Juanfaro, pues, se le cruzó, se le hizo un poco de bola. El último que subió sabía, bueno, aprovechaba que ese vídeo con la polémica que estaba viendo iba a tener muchas visualizaciones para decir que Corbacho lo hizo mal, que no, que Corbacho muy mal, que Juan bien, pero intentar decir que Corbacho ya sabía que Procis era mala calidad. Y yo, mala calidad. Y yo, hostia, tú que sabes si es mala calidad. Después también le pareció mal que mientras yo comentaba el altercado este entre Corbacho y Juanfaro, pues digamos que metí de manera táctica alguna vez la pizarrita esta del tiempo de descuento. Y en medio de todo el vídeo no paraba de sacar su marca de suplementación, comprar con mi código XXX, que es mucha calidad esto. No, las cosas nos hacen así. Si tú comentas una polémica estás a lo que estás, comentas la polémica. O, Dios, das tu opinión de la polémica. No dices, este mal, esto mal sin tener ni razón ni ningún argumento y lo mío, código descuento, código descuento. Fui metiendo de manera sibilina la pizarrita y digamos que esto se le ha atragantado un poco a Faro y ha dicho, pero bueno, vamos a ver. Estás comentando aquí la polémica y estás metiendo aquí un poco de publicidad de tu marca que nada tiene que ver. Vender siempre tiene algo que ver. Ganar dinero siempre tiene algo que ver. De algo tenemos que comer. Todos los días comemos, ¿verdad, Faro? Pues eso le pareció fatal porque papá zorro pasó a ser papá rata. Entonces, ¿qué tengo que decir aquí en tono en mea culpa y digo, Faro, mírame a los ojos, tienes toda la razón? De verdad, tiene toda la razón. Lo que ocurre es que yo en el propio vídeo ya lo dije, metí la publicidad sibilina y dije, esto es una guarrada. ¿Me arrepiento? Pues no me arrepiento. ¿Lo volvería a hacer? Por supuesto. Yo era consciente de que guarrada era. A Faro no le ha gustado, pero es que ya estaba hablado. Ahora tú dirás, no, pero esto da igual, sigue estando mal. Sí, 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 sigue estando mal. Que lo sé, pero que lo volvería a hacer. ¿Qué queréis que os diga? Seguimos discutiendo. Me decís, mal hecho, sí, lo volvería a hacer. Pero mal hecho, sí, lo volvería a hacer. Señores, hay que avanzar en la vida. Los ríos siempre avanzan. El agua siempre corre hacia adelante. Señores, avancen en la vida, eh. Cago en la puta. Pero sigamos con el programa. Entonces, zapatilla papá zorro por meter publicidad táctica, sucia y un poco de talibán. La acepto, Juan, tienes toda la razón. Es que esa me la como. Ahora bien, lo de Procis, que a Juan le ha parecido mal que comente que Procis, de calidad, hay que hablar. Tengo que hablar. Bueno, perdón, volviendo a la parte anterior, la de que si yo estoy comentando una disputa, pues no procede meter eso. Es cierto, pero vamos a enredar aquí un poco. Es cierto si esto fuera un juicio, es cierto si esto fuera un ente judicial, es cierto si esto fuera serio. Pero, Juan, esto es un guateque, esto es una fiesta. Aquí el fin es entretener. Si bien estoy comentando algo entre vosotros, y a lo mejor no procede, pero claro, es que los vídeos son para entretener. Entonces, en ese contexto, en ese escenario, meter la tontería de la pizarra, pues tampoco lo veo tan grave. Igualmente, tienes toda la razón, pero sigamos con el programa. Siguiente punto, Procis de calidad, como el César. Arriba pulgar, abajo pulgar, Procis, Procis, ¿qué? ¿Qué le pasa a Procis? Vamos a ver, es bastante probable y posible y factible que me explicase mal. Puede ser, porque cuando tanta gente te entiende de una manera, entonamos el mea culpa y decimos, pues igual me expliqué un poco con el orto. Puede ser, vamos a hablar. ¿Es Procis de calidad? ¿Tu novia te ha sido infiel? Bueno, son cuestiones que vamos a tratar aquí. Si yo digo que Procis no está a la altura de una marca premium, la convierte automáticamente en una marca mala, en una marca que no es de calidad. Bueno, un poco cuestionable, digo yo, porque entre una marca premium a una marca que puedas decir de manera fehaciente que es mala, pero mala, de cojones, digo yo que habrá un espectro, un abanico ahí de calidades, podríamos decir. Si yo digo que Procis no está a la altura de una marca premium, pues automáticamente la puede convertir en una marca de menor calidad. Menor calidad no significa mala, significa menor calidad. Yo soy de pensar, a veces soy bien pensado, alguna vez, ¿vale? Alguna pequeña vez. Soy de pensar que cuando una marca es tan grande, tiene tanta exposición que inevitablemente esto obliga, por lo menos quiero pensar, que obliga a hacer las cosas medianamente bien. Y cuando digo medianamente bien, como mínimo, pues no cometer ningún tipo de delito, porque si tienes mucha visibilidad, tienes una multinacional, no tiene ningún sentido pensar que se la van a jugar, cuando tienen cierto estatus y cierta posición privilegiada. Se la pueden jugar, sí, pero es que serían muy tontos. Entonces quiero pensar que llegada a cierta magnitud es muy difícil que cometan, pues, ilegalidades. Entonces esto te garantiza unos mínimos de calidad. Entonces, que yo remarcase que yo trabajo, papazorro, trabaja, asocia su marca personal a marcas premium, no convierta automáticamente al resto de marcas en malas marcas. No, 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 no. Esto no es así. Mi opinión más sincera sobre Procis, y os lo digo de corazón, es que es una marca de low cost. Y claro, cuando dices esto, mucha gente se lo toma como algo negativo. Vamos a ver. Esto no es negativo ni positivo, es de low cost. O por lo menos era de low cost, que lo mismo a día de hoy ya no se la debería considerar de low cost. Es que la verdad que no estoy muy al tanto de Procis en la actualidad. Pero históricamente hablando, Procis siempre ha sido asociada a low cost. Una marca barata. ¿Una marca barata es una marca mala? No, porque es barata. Te da menos por menos. Entonces no es malo ni bueno, es barata. Lo malo sería que te diesen poco por mucho precio. Entonces eso sería, eso sí que sería malo. Pero si te dan poco por poco precio, pues es algo justo. Entonces mala no. Barata. Entonces cuando yo hago referencia a Procis o hablo de low cost, me refiero a esto. ¿A qué es de low cost? ¿A qué es barata? No te van a dar duros por pesetas. Entonces es lo que hay. Marcas premium son más caras, te dan más. Pero también tienes que pagar más. No sé, todo el mundo entiende esto, ¿no? Entonces una marca de low cost en cuanto a calidad, obviamente no va a estar a la altura de una premium, pero por eso pagas menos y la otra pagas más. No hay ningún problema. ¿Una es mala? Bueno, pues yo prefiero, yo en mi caso prefiero más calidad, entonces lo pago. Tú, por lo que sea, si no te lo puedes permitir o piensas que es intrascendente, pues a lo mejor optas por una más barata y todos contentos. Ahora quizás hay alguno que diga, sí, pero Procis es barata porque, claro, como es tan grande la logística, la infraestructura, entonces se puede permitir unos precios más competitivos. Esto es cierto, en parte, seguramente. Pero aparte de esta logística e infraestructura, seguramente también el hecho de que sea más barata sea por las materias primas. Igualmente puede haber productos de Procis que utilicen buenas materias primas. Quiero decir, tiene un catálogo muy grande. Que tenga productos excesivamente baratos donde se pueda cuestionar la calidad, no significa que no pueda tener productos, pues, de una gama superior, los cuales puedan utilizar buenas materias primas. Es que al final tiene un abanico de productos muy grandes, yo creo que tiene aspiradoras. Yo creo que tiene una rumba de esas. Entonces, venga, que me enrollo y esto no avanza, esto parece un carrete, me cago en la puta. ¿Piensa, papá zorro, que Procis es una mala marca? No, pienso que es una marca de low cost. Punto final. Si tú asocias low cost con mala marca, perfecto. Para mí es una marca de low cost. ¿Está la altura en cuanto a calidad de una marca premium? No, porque pagas menos y la otra pagas más. Señores, no dan duro por pesetas. Punto final. Y es que no sé por qué me he enrollo tanto. Pido disculpas. Y ya para hacer aquí un poco de sangre y ser un poco sibilino, Juan, te recuerdo una cosa, ¿vale? Históricamente, hablando dentro de esta comunidad fitness tan perturbadora y monstruosa, se sabe desde la noche de los tiempos que algunos gulturetas, ¿vale? Que patrocinan o que venden Procis luego para su propia preparación, para ingerir, para meter dentro de su organismo, utilizan o utilizaban marcas de mayor calidad, marcas premium. Vendían Procis, pero utilizaban otras marcas de mayor calidad para su body, su preparación. Y no digo que Juan fuera uno de ellos. Juan, no digo que tú fueras uno de ellos. Yo creo que tú sí que has utilizado Procis siempre. Espero, porque si no es para matarte. Si sales a hacer una defensa de ultranza a tu marca y luego utilizas otra para tu preparación, Juan, vamos a por ti. Entonces, Juan, recordarte esto. Procis no es una mala marca, pero, curiosamente, muchos gulturetas, cuando quieren hilar fino, utilizan otras marcas. ¿Esto qué nos deja? ¿Qué nos deja ver? Nos deja ver que sí, que no está mal, pero obviamente no está a la altura en cuanto a calidad de unas marcas que pagas más. Pues es que, no sé, es que esto es el mercado. Es que esto son cosas lógicas. Luego, Juan, cuidado, Juan, que te has pegado un... Juan, te has pegado un disparo en el pie, ¿eh? Hostia puta. Porque luego Juan comenta que yo hace años analicé Procis, esto es cierto, y que salió como en la etiqueta. Juan, te has pegado un tiro en el pie, ¿eh? Juan, yo creo que viste el vídeo así un poco salteado y hace un montón de años y tenías un recuerdo bastante favorable, pero no te preocupes, yo te lo recuerdo. Toda la competencia, cuando te vas haciendo grande, intenta hundirte, ¿con qué? Pues analizando tus productos, sí. Si no te cogen nada, nunca mientes. Y es lo que decían allí en Procis, lo que me dijo el responsable. Me dijo, no tenemos dudas de esto. Coge cualquier proteína, aminoácido, gluten, lo que quieras de Procis, analízalo. Lo que ocurrió por aquel entonces es que teníamos las expectativas tan bajas con Procis que, digamos, que lo dimos por bueno, pero porque teníamos unas expectativas que eran plan, va a salir con la KO. Entonces, claro, de proteína salió bien, el aminograma salió bien, lo cual demuestra que la materia prima es suero de leche, lo mínimo que puedes esperar, que estamos premiando lo mínimo, ¿eh? Quiero decir, es que valoramos algo que tenía que venir. Es como si tú valoras que tu pareja no te desincientes, claro, es que no te hambre. ¡Otra polla no, coño! Entonces salió la proteína bien, el aminograma bien, y montamos una fiesta, Juan. Pero claro, te has pegado un tiro porque los hidratos, si no recuerdo mal, salieron como el triple. El triple de hidratos de lo marcado en el etiquetado. El triple. Tres veces más. Si no recuerdo mal. Si no fue el triple, fue el doble. Pero estoy casi seguro de que fue el triple. Entonces, Juan, claro, tenemos expectativas tan bajas que montamos aquí un guateque, una fiesta, porque esperábamos Colacao. Te lo digo de corazón, esperábamos Colacao, porque fuimos a por Procis y fuimos a por la proteína más barata, podríamos decir. Entonces estábamos todos en casa esperando Colacao o Nesquí. Entonces, claro, fueron unas expectativas muy bajas. Y por eso dio la sensación de que salió como de puta madre. Después fuimos analizando marcas premium, y cuidado, porque ahí los hidratos sí que estaban en raya. Sí que estaban a raya, sí que estaban en su sitio, ¿vale? Solo por matizar, Juan, cúrate el pie. Ahora bien, después de haber degollado a Procis capítulo 37, voy a romper una lanza a su favor. Históricamente a Procis se la ha estigmatizado como marca de low cost, de baja calidad. Baja calidad, porque es barata, Juan, no mala. Baja calidad, porque es barata. En algunos productos, no todos, Juan, voy a matizar todo. Se le ha asociado eso a Procis y está estigmatizada, y yo creo que fue en parte por una política agresiva. Aparte de querer ser una marca competitiva desde los inicios, con productos muy asequibles para el monedero de cualquier persona, su política fue muy agresiva porque Jaime 37 tenía un cupón de descuento. Procis irrumpió en el mercado metiendo un código de descuento a tu panadero, al charcutero, con productos muy baratos. Entonces, al final las personas hacen asociaciones. Entonces, claro, históricamente esta fue la forma de operar de Procis. Ahora ha podido ir mejorando, incluso metiendo mayor calidad en los productos, incluso haciendo una limpia en cuanto a influencers. Jaime 37. Y claro, aunque ahora sea mejor, a la gente se le ha quedado ya la asociación de que Procis, Procis caca. Entonces, por romper una lanza a su favor. Es posible que Procis haya mejorado mucho con lo que venía trayendo en sus inicios. Yo me gusta ser como soy, a quien le gusto bien y a quien no. Entonces, cuando lo veo, que me critican y demás, a veces le doy la razón. Que porque enseño lujo y coches de lujo y demás, coño, tengo una empresa de sorteos. Y ya por último, Juanete, cago en la puta, me cago en que nos vamos a subir a un ring, eh, Juan. Que le das ahí un poco al boxeo. Juan, vamos a arreglar esto en un ring. Juanete, el 90% de las cosas que yo digo de ti en las misas no son críticas. Porque tú has comentado como que yo te critico, no te critico. Lo que pasa es que tengo un programa donde voy un poco de villano, tengo que contar las cosas así. De manera distendida para que la gente eche el rato. Pero créeme que mi opinión es bastante favorable hacia tu persona. Al 100% no, pero es que al 100% nadie. Quiero decir, todos tenemos nuestras mierdas. Yo el primero, si yo estoy medio zumbao. Juan, yo estoy medio zumbao. Entonces, pues eso, que yo tengo una opinión bastante favorable de ti. No te lo tomes como una crítica a todo lo que digo. Porque muchas cosas son tonterías para hacer entrantes y entretenimiento. Las cosas claras. Juan, al ring. Te hundo el pecho. A ti ya procis. Vale, chicos, esto va a ser como una especie de misa entre semana. Porque papá zorro, mañana, mañana, bueno, mañana tú estarás viendo esto el jueves. El miércoles se va a Madrid para traer tremendas entrevistas y para hacer cositas, busines. Ya os contaré, no quiero vender la piel del oso antes de cazarla. Pero eso, es una pequeña misa entre semana, por lo cual voy a contar dos noticias. Hemos contado la de Juan Faro y ahora vamos con la segunda, que es de René ZZ de Zorrete Zabrozón. Que a poco más se nos mata. René, por favor. René, a los tatuajes, ¿eh? Es que, claro, René es un influencer, es alguien con mucha repercusión dentro del mundillo de los tatuajes. Pero, claro, quiere tocar ahí muchos, muchos nidos. Quiere poner los huevos en distintos nidos. Se mete en la comunidad de business y pum, 100 kilos en la cara. 3 por 3, o sea, 3 sets de 3 series de Press Banca con 97 kilos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el gimnasio este en el que estoy no hay pesos de 1 o de 1 con 25 ni nada. Entonces, o ponía a 95 o ponía a 100. René ZZ ha sufrido un accidente de Press Banca. La cosa es que tiene una planificación, ¿vale? Y le tocaba 97.5, 97,5, pues, para ciertas repeticiones en ciertas series. Ha empezado a entrenar en un nuevo gimnasio y, por lo visto, no tiene las típicas galleticas de 1 o 25. Entonces, se vio en la tesitura de 1 o 95 o 100. Y, claro, René es un tío valiente porque todo el mundo sabe que la gente tatuada son gente diabólica. Yo lo siento mucho, prejuicios, siempre. La gente tatuada es gente que escucha música de esa estruenda. Gente que está un poco, un poco satánica. Entonces, como buen satánico, dijo, échame 100 kilos que esto va al pecho y luego a la cara. René, no te has muerto. No te ha pasado nada. A una bromilla te meto. René, no te fades. Hizo así y dije, mierda, no puedo. Dije, si la pongo en el rack, ¿qué pasó? Que no tenía fuerza ni para... Eran 100 kilos, joder. Al final, quiero decir, es mucho peso. Hice así y vi venir la barra hacia mi cara. Y ahí pensé, no me lo puedo creer que me esté pasando esto. La cosa es que en una de las series, en la segunda repetición, falla y se le va la barra hacia la cara. Lo que pasa es que él cree que la puede dejar en el soporte del medio. Y no. Grave error. Si tú fallas en banca y se te va el pecho suavemente, no pasa nada. Para que te hagas daño en el press banca, tiene que ocurrir dos escenarios. Que se te caiga el pecho, pero que se te caiga, no que la deposites tú, sino que se te caiga desde arriba y te haga como una especie de cristo interno. O que se te vaya la cara suavemente o fuerte o desde arriba. Si se te va desde arriba, adiós. Si se te va suavemente, es difícil que te mate, pero te puede hacer mucho daño. ¿Qué pasó? Que en la segunda, yo en cuanto la subí del pecho, no la podía aguantar. O sea, de repente vi como mis fuerzas pasaban de 100 a 0 en un segundo. Me quedé, se me bajó completamente. De hecho, después tuvo que ir al hospital porque tenía la cara hinchada y el ojo completamente morado. Y según sus palabras, fue como si le pillase un autobús o un tren o algo le pilló. Para mi sorpresa, se libera rápidamente a pesar de tener la cabeza completamente aplastada con 100 kilos. El cuerpo humano, chicos, a veces es una maravilla. Porque empieza a liberar adrenalina y es como que te hackea. Como que te optimiza durante unos segundos para que te liberes. Entonces René, como si fuera un zorrito atrapado ahí en un cepo, pues sale como puede. Y bueno, pues claro, se raspa todo. Creo que también se arranca algo de pelo, cosa que no me hubiese pasado a mí. Nadie la ayuda, la ayuda brilla por su ausencia. Y bueno, un susto del cual va a aprender bastante. Él y todo el mundo. Porque esto es lo típico que lo ves y dices, nuevo miedo desbloqueado. René, ya no sabes qué hacer para salir a la misa. René, te queremos, René, no te mates. Que si te matas, vas al infierno porque eres un poco diabólico. Que los que llevan tatuajes son gente de la oscuridad. Chicos, nos piramos. Espero que os haya gustado muchísimo esta misa. Nos vemos el domingo. Una misita entre semana bastante fresca. Chicos, muchas gracias por vuestra activación, por vuestro apoyo. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.